Bueno, no sé si nos están viendo ahí Y mire con los dos ojos, por favor, a sus pies A los pies Abre el otro ojo Hoy lo que vamos a hacer Lo que va a hacer Gerardo Es operar Un paciente Simple, seguramente Es el segundo ojo que va a hacer Neto, Rosatelli Y la lente intraocular que va a usar Es una lente Intensity Que al finalizar la cirugía Yo les voy a comentar De qué se trata esa lente Pentafocal En el mercado, en el mundo Para abajo, con los dos ojos Y tenemos la suerte de tenerlo A un monstruo Gerardo Balvecchia Con nosotros Con lo deforme de leche Compartiendo con Su faco extrema Aquí en Oftalmo Córdoba Así que muchísimas gracias Para nosotros es un placer enorme Que estés Real ¿Nos escuchás, Germán? ¿Nos escuchan ahí, Tiziano? Gerardo, ¿ustedes tienen un retorno? Los escuchamos perfecto Pero ustedes no, ¿no? Nosotros escuchamos perfecto Así que Ah, bueno, ¿cómo andan muchachos? Abro los dos ojos, Rodolfo Ya podemos dar inicio A la cirugía en vivo Sí, dame unos minutos Que me acomodo Nos amigamos con Rodolfo Porque viene cascoteado Ayer, pobrecito Entonces cuando Es así ¿Todo bien, Rodolfo? Acá estamos con Gerardo La verdad que Es un gusto Tenerlo acá Haciendo cirugía en vivo En Oftalmo Córdoba Queremos agradecer A la Casa A Rosinó Por permitirnos Hacer esta transmisión Y por apoyarnos En el simposio Espero que estén disfrutando Ahí su almuerzo Y bueno Mire, la luz Lo dejo con Gerardo Para que lo disfruten Mire, la luz Más para abajo Ahí está Dame un poquito de jalea No, no, no Pero la metí se velo ¿Viste la que...? Están viendo bien ¿Está todo bien por ahí, Germán? A ver si esta puede ir Se ve perfecto Y se escucha perfecto Así que cuando ustedes quieran Bueno, ahora arrancamos En un minuto No, no importa Mojame bien bien la cornea Con un chorro de agua Ahí están acomodando El paciente Porque ustedes se nos aceleraron Un poquito Estábamos recién Ah, pero estamos óptimos Bueno, cuando ustedes digan Empezamos, muchachos Cuando vos quieras, Gerardo Acá los recibimos Perfecto Arrancamos Cuando usted quiera Recuerde Hincha de boca Acá el amigo Dice que está muy contento Que van a ganar los libertadores Qué sé yo cuántas cosas dice Mirá la luz ¿Se ve bien la imagen del microscopio? Sí, se ve bastante bien Bueno, vamos despacito Y por la sombra Porque tenemos una hora Así que vamos despacito Es más, me pueden ir preguntando Si quieren sobre la marcha Habitualmente Es mano izquierda Cuchillete de 0.75 milímetros Mano derecha Es un 2.4 Que en este caso Voy a ampliar un poquito A 2.5 por ahí Mire la luz En rodo Está bien Se ha entrado el ojo ahí Ahí se va a ir Ahí va a volver Se ve muy bien Se ve muy bien Estos fuchi que no tienen filo Lateral Me sirven como sujetadores Muchas veces Acá don Rodolfo Fuera de broma Está haciendo mucha fuerza Con los dos ojitos Porque bueno Está medio Jaboneo de ayer ya Demasiadas Emociones juntas Entonces bueno Este es un 2.4 Que voy a abrir Apenitas Para estar tranquilos Con 2.5 Creo que vamos a estar Ochimo Esto es suyo Niña Un primer plano Acá por favor A la futura esposa De mi ley Fátima se llama Mire la luz Rodolfo Abrí los dos ojos No hagas fuerza Con esto Mirá Si vos me relajás acá El ojo es una Una maravilla Abrí los dos ojitos Ustedes chicos Me van diciendo ¿No? Momento a momento Lo que les parezca Te estamos escuchando Bien Gerardo Así que con tranquilidad Vamos a Ojalá Ojalá Estamos operando Con la máquina De Alcon Abra los dos ojos Don Rodo Don Rodo Está operando Con el Constellation Él Le gusta el Constellation Así que está operando Con un Constellation Con Ingenuity Esta es una Una pinza Utrata Que justamente Se la compré A la gente De Rosinob Es una Una Moria Que tiene El mango De pulímero Que realmente Es una verdadera Maravilla Después de esto Espero que la gente De Rosinob Me regale Una pinza Utrata De esta Y este De Paragüita Que es Made in Córdoba Mire la luz Yo tengo Yo tengo un pequeño Delay Entre lo que yo Estoy viendo Y el 3D Por ahí Sea No es No es normal Para lo que es El 3D Está por ahí ¿Está por ahí la niña La niña de Alconce? Ah Lo de la transmisión Bueno Por ahí A ver Yo me arreglo igual Porque yo ya más o menos Estoy canchero Pero por ahí Para las que vengan Tengan que hacerlo Al revés Que primero vaya al 3D Y después Salga para transmitir Para ustedes Los temas Cuando hay cirugías De en vivo Siempre Pasan cosas raras Bueno Yo estoy ahora Como con un Gran delay Porque la imagen Creo yo Que primero pasa Por la transmisión De ustedes Y después viene para acá O alguna cosa rara Hay Pero bueno No pasa nada Nos arreglamos Mojame bien bien La córnea Vamos a hacer La hidrodisección Hicimos una rexin Más bien tirando a chica Don Rodó Abra el otro ojo Y no me lo revolve Para arriba Mira un poquito Para abajo Ahí está Bueno Abra los dos ojitos Con una rexin Bien redondita Bien centrada Y chiquita Porque yo quiero Que tenga overlapping Excelente Vamos a poner Gerardo Y vamos a girarlo 18 veces Vamos a poner un lente De la casa Janita Es un pentafocal O sea Realmente estuvimos Muy contentos Desde que apareció Tiene 12 anillitos Después lo vamos a Bueno Germán Lo sabe mucho mejor Que nosotros Germán ¿Querés contarnos algo Del lente? Porque mientras tanto No hay ningún problema Buenísimo No La lente Sí tiene 12 anillos En la cara posterior Difractivos Pero tiene una base Que es refractiva También Es una lente Que para visión Intermedia Se basa en anillos Refractivos Y los anillos Difractivos Son para lejos Y cerca Esa es la característica Más importante Que tiene Perfecto Bueno Sí, sí Te escucho Germán Yo les voy a mostrar Acá que voy a usar El pre-chopper De Lucho Scaf Que está bueno Para las cataratas blandas Medio que lo estoy usando De rutina Este Entonces vamos Directamente Como las cataratas blandas A veces son medias Difíciles De De hacer Mire la luz Toda la fuerza Que está haciendo Este hombre No tiene nombre Rodo Apluja en las manos Señor Catarata blanda A veces no es sinónimo De catarata fácil ¿No? No, no, no A mí A ver Las cataratas blandas Como digo siempre Son cataratas de resultado Porque vos Le vas a poner Un lente multifocal Y tiene que quedar Lo mejor posible Entonces bueno Ahora sí apaguen El carterito De Rostalmo Córdoba Mostremos el cartel de arriba Que está buenísimo Que me lo voy a llevar Para casa Y después la apagamos Un rato Porque me hace reflejo En el 3D Ahí está Perfecto Don Rodolfo Sí Muy despacio Levante un poquito El mentón Por favor Pero muy despacio Y ahora Abra los dos ojos Y no me haga fuerza Con la Con el entrecejo ¿Sí? Muchas gracias Ahí está Pero he hecho una maravilla Bueno Esto Sí, sí Escucho Escucho chicos No, que te recibimos Con una imagen Buenísima El ojo bien centrado Así que Mejor así Ya lo partí ahí En 3 y 4 pedazos No fue la partición Más prolija del mundo Pero creo yo Que a los fines prácticos Va a funcionar muy bien Y la idea es Si Rodolfo nos deja Y el ojito nos deja Hacer una faco Aspiración Porque ya lo tenemos Partido en varios pedazos Rodolfo ¿Usted me escucha bien? Sí, sí Bueno Ahora va a sentir Agua Un chorro de agua Sobre la cara No se sobresalte Ni se asuste ¿Está bien? Bueno ¿Abra los dos? ¿Usted es de rutina Ese chopper? Sí, ahora para las blandas Sí Mire para abajo Rodolfo Hace un rato Controlamos el paciente Rodolfo Controlamos el ojo derecho Que fue el ojo Que operó neto ayer Y la verdad que Ya estaba muy contento La córnea está transparente Está perfecta El otro ojo Abra los dos ojitos Rodolfo Abra Abra Muy bien Bueno Y esto Si va todo Más o menos bien Ahí está Es más Vamos a intentar No meter el chopper Ahí está usando solamente Aspiración Gerardo Claro Bueno Si hay algún golpecito De ultrasonido Ahí le damos Pero Realmente son Las cirugías premium Como dijimos Recién son cirugías De resultados Y es donde yo Más despacio voy Yo tengo que tener La garantía Y la certeza De que el ojo Sufra Lo menos posible Es imposible Don Rodo ¿Me escucha? ¿Vio como hizo recién Que usted levantó El mentón muy despacito? Repítalo por favor Ahí Quédese ahí Ven que no metí Ni siquiera La mano izquierda Y la estabilidad Del aparato este Es maravillosa Yo estoy acá Con el Constellation Que tiene un Venturi De 650 milímetros Mercurio Que es una Una caballada Y el ojo Realmente no se mueve Salvo ahí cuando dicen Algún movimiento raro Pero esto es una Faco Abra los dos ojitos Rodo ¿Vio lo que hizo recién? Levante un poquitito Más el mentón Ahí está Bueno Un genio Como se porta Así va a poder ver bien Los goles de Boca ¿Cuándo juegan? El 4 no ¿Cuándo juegan? El sábado que viene ¿No sabés cómo salió Independiente Los otros días? No sé Yo me dedico al badminton El fútbol no me interesa Más hace años No River nos tiene discos Siempre 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 Así que Nada Nos hicieron precio Porque 3-0 Podría haber sido Bastante peor la cosa Bueno Vamos despacito Y por la sombra Mire la luz Don Excelente Vamos con la bomba De irrigación Aspiración A ver Rodolfo No le voy a acomodar El bocho un poquito Ahí está ¿Estamos bien ahí Don? Sí Va a sentir agüita de vuelta Abra los ojos Mire para abajo Bueno Un éxito Mire para abajo Mire la luz Hagamos lo siguiente Rodolfo Mire para donde quiera Necesito por favor El pedal Ahí está Ahí está No, no Ya está Ya está Ya llegué Tengo pies largos Bueno Vamos despacito Está la bomba también De Alcon De la punta De polímero Fuera de broma Estoy yendo Bien despacito Porque bueno En parte El tema del delay De este De la transmisión A veces se complica Porque tengo que ir Adivinando Donde van los movimientos Usa siempre Unimanual ¿No? Dentro de lo posible Sí Traje la Bimanual Porque si a veces Los pedazos de ARA 12 Se complican Automáticamente Uso La Bimanual El tema de la Unimanual O Bimanual Yo no No conseguí Bimanuales que entren Por 0.75 milímetros Debe haber Pero no las tengo Entonces ya La entrada que tengo que hacer Para Bimanual Es de De un milímetro Yo uso 0.75 Y para Bimanual Para estar cómodo Debería ser una segunda entrada Se puede hacer por la principal Entonces nada Yo cuanto menos toque el ojo Cuanto menos lo abra Mejor Mire la luz Rodolfo Bueno Vamos a poner un poquito De De visco elástico Para ya después Encarar el tema De Del lente Yo no hago como Germán Germán es buen cirujano Yo le pongo visco Él hace todo Sin visco elástico Este A ver Vamos a mostrar Ahí Esta es la mariposita Del lente Del lente De Janita ¿Algún secretito Para Ponerlo Germán Que vos le puedas Comunicar a la gente? Bueno si Cuando la La óptica Hay que calzarla En el En el surco Del cartucho Y Yo le doy Una Una pequeña Vuelta Enrosco un poquito Las ápticas Pero Pero nada más No las pongo encima Ni Llego a ponerla encima Con eso Alcanza Y Después lo que tiene Lindo El cargador Es El palito Azul Que viene Para empujarlo Para empujarlo Entonces Exactamente Bueno ahí tenemos La dioptría Las dos Adiciones Lo vamos a buscar Cuando lo encontremos Ahí está Bueno acá lo tiene El lente Con todos sus anillos Es como hablábamos Hoy en otra charla De otra De las empresas O sea Con este tipo de lentes No tenemos que andar Haciendo cosas raras Ni aprender maniobras De malabaristas Para ponerlo O sea Es más o menos A lo que estamos Acostumbrados Acá como dice Germán Se le puede poner El áptica Arriba O no Pero se puede poner Y ya está listo Como para Colocarlo Siempre En este caso Que está bueno Ven el El palito este Que viene también Es para empujar Un poco la lente Y si ustedes ven Que acá Corre bien Ya saben Que cuando pongan El inyector No van a tener Ningún problema Acá está el inyector De la casa Honey Talances Todo por una pinza Que me regalen Todo por eso Todo Se traba solo O sea Muy sencillo Ya soy inimputable La áptica Te quedó media Como una flecha Me parece Gerardo ¿La cuál? ¿La primera? Sí No, la primera La puse para adelante Yo siempre la pongo Para adelante Sí, yo no las monto No, me tenés que dar Para agüita Que tengo ahí El gordito Ese Yo la primera áptica Siempre prefiero Que sea la directriz Y que ya me vaya Empujando Mojame la córnea Así se ve Don Rodolfo Últimos esfuerzos Pero, che Estabas quieto Como te digo Mira para arriba Me extraña Araña que siendo mosca No me conozcas Abrir los ojos Vamos a retarte ahora Bueno, ahí vamos Ahí va Vamos despacito Y por la sombra Ahí se va desplegando Realmente es bastante amigable A pesar de Rodolfo Muy bien, eh Dame el culen Rodo, mirá la luz Rodolfo Rodolfo está haciendo El despelote del mundo Igual te queremos Ese manipulador Gerardo, ¿qué es? ¿El paragüita? Sí El paragüita tiene Una historia rara Va, rara no Lo compró Perrone Hace millones de años En Francia Tiene un nombre Y un apellido Del que lo inventó Pero nunca lo supimos Una vez me lo dijo Un médico uruguayo Miguel Ciro Regla De quién era Pero bueno La cuestión es que Lo usamos durante años En la clínica Se nos rompieron Y le dijimos al cordobés Que Que nos haga un par Y el cordobés Gracias a los vivos Y todas las cosas Ni lento ni perezoso Se cansó de vender Y dicen que es el paragüita De Valvecchia Pero en realidad Yo no inventé nada Este no No es Es mío porque lo pagué Pero no porque lo había inventado Pero es fantástico Porque yo Si ustedes se fijaron Durante toda la cirugía No toqué la conjuntiva O sea yo no uso pinza Entro con los puchis Al mismo tiempo Pongo el paragüita O sea fíjense Que no hay sangrado De conjuntiva Rodolfo Ya tiene el lente puesto Va a sentir una pequeña presión Y nos vamos todos a casa A tomar mate ¿Está bien? Qué lindo Cómo se mueve Abra los ojos Don Le voy a contar A su señora Que se portó como el culo Gracias Ya estamos terminando Ya estamos terminando Bueno ahí están todos los anillos Los doce anillos Para todas las distancias Ahora Germán Nos va a contar Bien las características técnicas Sus resultados Germán Es uno de los que más experiencia Tiene en Argentina Con este tipo de lentes Bueno Agradecemos Nuevamente la invitación Agradecemos a Alcon Que nos está Dando el apoyo acá Logístico Agradecemos a Rosinob Podemos seguir adelante Si quieren ¿Sí? Muchas gracias Gerardo Impresionante Muy bueno Abra los ojitos Ya terminamos Rodolfo ¿Quieren hacer alguna pregunta Desde allá Los panelistas? Abra los ojos Rodolfo Germán Andrés Noé ¿Está por ahí? Noé María Alejandra Benavides Alejandra ¿Querés hacer alguna pregunta? Gerardo Gracias Yo escucho Pero no escucho En tus cataratas duras ¿Qué técnica es la que más te gusta? Gerardo Yo Bueno Ahí saco la imagen Un poquito de pervino Con una gasita Yo en casi todas Hago chopeo directo ¿Sí? O sea A mí me gusta mucho Este chop que tengo Demostrame el chop mío El chop Yo uso este chop Para casi todo O para todo ¿Ven que es curvo? Y tiene filo Interno Y tiene una media bolita En la punta Entonces Para todo Hago chopeo horizontal ¿Sí? Con este chop Entonces voy con el faco Alto vacío Y voy cortando Hacia la punta Menos Ahora Para las premium Pero para una dura Yo la encararía Directamente Con Ahí está A ver los ojitos Rodolfo La encararía con chopeo directo Después Hay un montón Otras de herramientas A ver Ustedes habrán visto Ahora en Instagram Que estoy usando La punta híbrida De Skaff Que realmente Eso Si hubiera existido En mi época Hubiera aprendido Mucho más rápido Operar Porque Simplifica la vida Dame una vasita más Por favor Contanos un poquito De esa punta híbrida Gerardo Básicamente Básicamente La punta Es circular así La punta Lucho lo que hizo Fue la hizo oval Al hacer la oval El surco que hace Es mucho más finito Y al ser más finito Es mucho más fácil De partir La probé el otro día Y anda Súper bien Esa punta Combinada con el pre-chop Que es como la espátula Que se abre Prácticamente No hay catarata Que se resista Pero yo Habitualmente Usa el chopeo directo Y la punta Está diseñada Para todas las máquinas Gerardo ¿Verdad? Sí Cada máquina Tiene su punta Lucho está haciendo Para las de Alcon Para las Soberli O sea Como todos los facos Felicitaciones Gerardo Acá no es Te está hablando Una muy linda cirugía A pesar de Que Rodolfo Se cortó bastante mal Nah Se cortó bárbado Con la punta De Lucho La nueva Es diferente A la punta anterior La punta anterior Solamente cortaba Esta vos podés Hacer toda la cirugía Con el mismo Tip O sea No hace falta cambiarlo Porque corta Y aspira Porque aspira por el centro Entonces realmente Te sirve para toda la cirugía Y uno piensa a priori Que va a perder Poder de sujeción Y poder de vacío Y no Funciona perfectamente bien La verdad que está Es un buen invento Como todos los que hace Lucho En el Ultra Chopper De Lucho antiguo La punta estaba Como aplastada Y no aspiraba Entonces uno Cortaba Como si fuera Un cuchillo Después tenía que sacar Esa punta Y poner una punta común Con esta Hace todo Con la misma punta Antes tenías que usar Solamente ultrasonido lineal Y ahora podés usar El ultrasonido Que quieras Porque también La punta Aspira El tema El tema que antes Tenías que cambiar La punta Y ahora La misma punta Te sirve para toda la cirugía Eso es lo Exactamente Exactamente Lucho recomienda Hacer el surco Con ultrasonido lineal Y después Si lo ponés en torsional O lo que vos quieras Que no hay problema Bueno ya que estamos Hablando de Lucho Aprovechar E invitarlos A todos A Facocaribe 2024 4, 5 y 6 de marzo Que bueno Vamos a ver Un poco de esto Y también va a estar En la clase magistral Lucho Mañana Mañana Vamos a pasar el chivo También del congreso De la sociedad venezolana Que vamos a ir con Carman Con Gerardo Con Noé Andrés Ahí vamos a estar todos Vamos a estar ahí Con todos los amigos Venezolanos también Eso es en Valencia Para la fecha Es 21 22 de noviembre ¿No? Noviembre 23 23 23 24 25 Muy bien Pasé el chivo Vamos a comer algo rico Una pregunta Gerardo Ajá La pinza que ya Me imagino que le regalaron Ok Es cruzada No le gusta la Igual de Moria Es cruzada Es cruzada esta No conozco otra En realidad Yo Alejandra Voy usando lo que voy viendo Lo que me van dando Esa que vos me decís No la conozco Esta me la regaló Lucho La empecé a usar Y está buenísima Puede ser que sea mejor Pero no sé De cuál me hablas La misma Moria Hay una Moria De 1.8 Pero no es cruzada Que es directa Sí Y lo que tiene La ventaja Del Prochoper Este de Lucho Que es Bien Bien hacia abajo Entonces genera Una fractura Bien profunda Y es muy efectiva La fractura No Ella está hablando De la otra Pincita de Moria Que hiciste La cápsula Rex Ah La de cápsula Rex No Ah No te entendía Alejandra Te pido disculpas En realidad Como mi herida De rutina Es 2.4 Yo no opero Por 2.2 Ni opero Por 2.8 No me No me afecta Digamos que sea Más fina Más gruesa Porque entro Por la herida Principal Cuando yo hago Un llamane O entro Por retina O lo que sea Sí Depende mucho Del calibre Pero Vos pensá Que yo tengo Jornadas quirúrgicas Muy extensas Por ahí En una mañana Estándar mía Opero 40 45 pacientes Y yo tengo Que normatizar Protocolos Para que sean Repetibles Entre un paciente Y el otro He operado Por 1.8 He operado Sin el Del saco Hemos hecho Todo Pero en la práctica Mi herida De rutina Es 2.4 Y esta pinza Moria Por 2.4 Sobra Para trabajar Muy bien ¿Y qué facos usás Vos habitualmente Gerardo? Yo tengo Dos quirófanos Yo opero En simultáneo En dos quirófanos Tengo En este momento Dos Constellations Y tengo un Veritas El Veritas Es de Johnson & Johnson Pero en realidad Cuando vamos A veces en campañas Lo que sea Usas lo que tengas El OERLY Es buenísimo Nada Pero si vos me das a elegir El Venturi Me gusta más Que el Peristáltico En mis manos Por mi tipo de cirugía Y bueno Tengo dos Constellations Y un Veritas Que también Tiene Venturi ¿Alguien más Que quiera hacer Alguna pregunta De allá Del panel A Gerardo? Hola Prendeme Prendeme el cartel De atrás Que está buenísimo Pero es verdad Que refleja En el Anteojo Del 3D ¿No? Mirá Mirá lo que es esto Qué maravilla Lo que pasa Es que nos está reflejando En el 3D Y la verdad Que se está transformando Incómodo No se ve bien Tenemos que apagarlo Para la cirugía Bueno Muchas gracias Un gusto Haberte tenido acá Sí, sí Ángel ¿Querés hacer alguna pregunta? Sí, sí Te saluda Ángel Barroso De Venezuela Gerardo ¿Cómo estás? Por allá te estamos esperando ¿Cómo va Ángel? Todo muy bien Estaba viendo Que estás utilizando El prechopper De Skaff Porque era una catarata blanda Actualmente Todas las blandas Las estás prechopeando ¿O se te antoja Alguna no hacerlo O hacerlo De una manera diferente? Todas las premium Todas las premium Las blandas premium Que necesito ponerle O un monofocal plus O un multifocal Las estoy prechopeando ¿Sí? De rutina Porque eso lo vi A Roberto Saldívar Hace un año atrás Que fuimos a filmar Cirugías para Facostrema Y él El 100% De sus cirugías premium Las prechopea Y yo dije Si este hombre Que es más inteligente Que yo lo hace ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Y realmente Me simplificó mucho la vida Porque una catarata nuclear No pasa nada Pero en una blandita A veces estás dándole Con el chop Y el vacío Y que va Y que qué sé yo Con esto es mucho más sencillo ¿Y con la punta híbrida Va a ser más fácil todavía? Sí Por ahí le decía yo A Noé más temprano Que soft is not safe A veces Las cataratas Los cristalinos blandos Te resultan más difíciles Sobre todo de fracturar Que el cristalino Que ya tiene un poco Más de densidad Entonces me encantó Verte utilizar Toda la vida Si tú lo utilizas Probablemente Todos lo vamos a utilizar Para cataratas blandas Volvemos a lo mismo Lo usa Saldívar Así que copiemos Lo que sabe Algo sabe Algo sabe Alguien del público Si quiere hacer alguna pregunta Bueno queremos agradecer nuevamente A Rosinoff A todo el equipo de Rosinoff Que ha estado muy pendiente De la cirugía Que nos ha ayudado mucho Así que para que esto salga todo muy bien Gracias Gerardo nuevamente A ustedes chicos Gracias a todos ahí Nos vemos en un rato por allá Un aplauso a Gerardo Se lo merece Le queremos recordar Que cuando terminen las sesiones Hoy a las 6 de la tarde Va a haber un cóctel Para todos los invitados Acá en el salón principal De Oftalmocordo Así que quédense hasta el final Que vamos a tener un cóctel Para que podamos disfrutar Todos juntos Bueno ahora yo les voy a dar Una charla Una pequeña charla De la lente Que colocó Gerardo De la lente Intensity A ver si podemos ver la charla Ya teníamos todo conectado Ya habían replicado Las tres pantallas Bueno Yo empecé a colocar lentes De Le cuento un poquito la historia Mientras nos conectan La pantalla La plataforma la conozco Desde hace ya varios años Y tengo más de 5.000 lentes De la casa Janita colocadas No todas son Intensity Obviamente Pero bueno He usado la La lente Asférica Una de las que más he usado Y también Las Las tóricas La Vistor Pero bueno Cuando conocí esa plataforma La plataforma Asférica Después aparece la multifocal La Full Range Y la Full Range Es un caballito de batalla Digamos Para la multifocalidad Y es una lente Que se adapta A muchos ojos Que a veces tienen Incluso un poquito De astigmatismo Y bueno Eso hace que podamos Hacer Muchas cirugías Es una lente Bifocal Pero que también Tiene una ganancia En la parte Intermedia Y bueno Después salió la lente Yo estaba muy contento Con esa lente Pero aparece La pentafocal Y quisimos ver Si funcionaba Y realmente funciona Tal cual Como lo dice la empresa Y Esta lente Se basa un poco En Tres focos principales El de lejos El de intermedio Y el de cerca Y después tiene Dos intensificadores Para las zonas Que quedan Entre lejos E intermedia Y entre intermedia Y cerca Así que Eso hace que Mantenga Una visión De foco continuo Con una curva De desenfoque Que realmente Es bastante plana No tiene Jivas Eso nos da Una gran satisfacción En los pacientes Con Realmente Pocos Disturbios visuales Obviamente Cuando uno Quiere saber Si va a tener o no Va a tener Disturbios visuales El paciente Es importante Saber Cómo está la córnea O sea Estamos trabajando No solamente Con una lente Que tiene Todas las características Que son fantásticas Sino también Trabajamos con La otra lente Del ojo Que es la córnea Tenemos que saber Cómo están Las aberraciones Si hay comas Si hay astigmatismo Si no hay astigmatismo Y todo eso Hace que Vayamos a tener Mejores Resultados En este tipo De pacientes Y otra característica Es ver Las High order aberration También Eso siempre Tratar de que Sean menores De 3 Para tener Un buen resultado En el postoperatorio Ya cuando están Entre 3 y 5 Uno ya sabe Que a esos pacientes Le van a molestar Más las luces Que van a tener Más problemas Y eso Bueno Recién la charla Funcionaba perfecto ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Sí ¿Cuál es tu receta Para elegir Una pentafocal Una full range Que más o menos Competiría Entre las dos Pero ¿A qué paciente Elegís una Otra? Si te vas a los dos A una hemetropía Hacer una mini monovisión Contame un poquito Cómo sería tu Bien Es muy buena pregunta Yo trato de colocar Hoy Todas las lentes Mira Tengo un paciente Que le he puesto La full range En un ojo Y en el otro ojo Le puse La pentafocal Una Pleasant Vision Porque Sucedió Alguna situación En la cual Le puse Una y una Y Lo que el paciente Me dice De este sí Que veo bien En este sí Que te la jugaste Con la pentafocal O sea El que no compara Un ojo Y otro A mí no me gusta Poner diferentes lentes Esta es mi opinión Y sé que voy En contra de muchos Pero a mí me gusta Poner siempre La misma lente Porque el paciente Siempre nota La diferencia Y bueno Cuando tienen dos Full range Los pacientes Están chochos Pero si no Notan esa diferencia Sobre todo En la continuidad Del foco Y bueno Es todo ese tipo De carácticas O sea Es superior Para mí fue Sorprendente Esa respuesta Yo pensé Que no se iba A dar cuenta Pero el paciente Sabía que iba A tener diferentes lentes Pero bueno O sea Era algo Consciente No inconsciente Del paciente Así que Sí Y bueno Yo para Qué sé yo Yo creo que Una de las características Más importantes Cuando uno quiere Saber qué lente Le va a colocar Es el cálculo De la lente Y en eso Trato de ir siempre Al cero O al cero Diecisiete Positivo O si no En cero Y si en uno Me tiene que quedar Un poquito Más negativo Porque si no Se me pasa Demasiado para arriba Demasiado positivo Trato De que sea El no dominante Bueno Creo que más o menos Esa es la selección La fórmula Bueno La de Barrett Es la que más Utilizo Mucho Se utilizó También La SRKT Con buenos resultados También Bastante certeros Y Yo siempre digo Que no Tolera mucho Astigmatismo La lente Por eso Por eso Viene la versión Tórica Cuando le veo Un pequeño Moño En la córnea Ya le coloco Directamente Una lente Tórica Le calculo Y le coloco La lente Tórica La lente Tórica Tiene una calidad Visual Todos los pacientes Que le ponemos Una lente Tórica Que tiene Un pequeño Astigmatismo En En la córnea Dicen Doctor Yo nunca vi así Porque al estar Cerca del punto Nodal Del ojo Es donde Realmente Logran Una Muy buena Visión Así que O sea En un paciente Es muy exigente Si o si Te vas por La penta focal Y en un paciente Quizás no tan exigente Podés optar Por una full range Si Más o menos Así sería tu Si También hay una cuestión Económica Que es real Obviamente que hay pacientes Que eligen una u otra lente Por una cuestión Económica Y sabemos que nuestro país Tiene una situación Económica difícil Pero bueno Creo que Que todo el paciente Que pueda Acceder a una Penta focal Yo Es mi elección De una Abogados Ingenieros O lo que sea Incluso En la presentación Que Que no la pueden pasar No pudieron Chicos No Pero estaba recién ¿Qué pasó? Lo llamo a Gerardo Se las va a hacer pasar Les quería mostrar También Un caso clínico Un paciente Que estaba operado Con cirugía refractiva Que son las cosas Que nos vienen ahora Porque Hace tiempo Empezaron Se empezaron Con la cirugía refractiva Y era un paciente Con una cirugía refractiva Hipermetrópica Más 1,75 Pero fui Hay que hacer todos los estudios Ver el pentacán Cómo está Si está La distribución Del poder de la córnea Estaba Bien perpendicular Entonces Y concentrada En el centro Es que Podía llegar a ser Una opción Entonces uno tiene Primero ese parámetro Después pasás al parámetro De las aberraciones esféricas En cuánto están En cuánto cambiaron Y La high order aberration Para ver si Hubo alguna irregularidad En el tratamiento o no Y si está todo eso bien Yo me animo a ponerle Una pentafocal Y lo que me sorprendió Fue Que estaba muy bueno Para mostrarlo Es Algo objetivo Porque nosotros decimos Cómo está el paciente Está bien Está contento Y ustedes me tienen que creer Pero algo objetivo Es el E-Trace En el cual Yo veía Cómo estaba El MTF En el preoperatorio Y cómo estaba El MTF De la córnea Y cómo mejora El MTF En el En el post quirúrgico A un MTF Mejor incluso Que el de la córnea Con esta lente Así que Realmente está Muy bueno Germán Sí Mira En cuanto al tema Del astigmatismo En esta lente Pentafocal ¿Cuánto es tu límite De astigmatismo máximo Para cambiar A la tórica? A partir de 1 O 0.75 Ya comienzas A hacer el switch O sea En el tema Del astigmatismo ¿Hasta qué Astigmatismo O en qué Poder del astigmatismo Tú decides Hacer el switch Para una tórica? 1 0.95 0.75 Si el astigmatismo Lo veo En el Pentacam Yo lo corrijo O sea La idea es Si yo tengo Ahora Siempre hay que Identificar Que sea un astigmatismo Corneal Y que Uno lo observe En los estudios Topográficos Si no existe No No se trata Pero entre 0.75 Y 1 Yo ya lo empiezo A corregir Si Si No lo dejo pasar O sea Es como cuando decís Puede llegar a ser Un endoftalmiti No Es un endoftalmiti Y la tenés que tratar Bueno No lo dejo pasar más Porque ya sé que ahí Es donde voy a tener el éxito Y el paciente va a estar contento Así que eso ¿Y ahora? No Están enojados conmigo Tampoco Yo más o menos Les dije todo Hasta les grafiqué La clase Creo que No los quiero tener acá aburridos Pero tienen Otra pregunta más El astigmatismo Vos lo manejás Un astigmatismo 0.50 Que quizás Un lente multifocal Son muy recelosos A los astigmatismos Residuales Pero un astigmatismo 0.50 Vos te vas al eje más curvo Para tratar de bajarlo Sabemos que una incisión De 2.4 Te puede bajar 0.20 O sea Vos vas al eje más curvo O siempre haces la incisión En el mismo lugar Y si va un tórico Le pones el tórico Y no importa Mirá Básicamente Me encanta la pregunta Porque yo creo que ese 0.25 O 0.20 Que uno genera Con la cirugía Con la cirugía Es realmente Labro de nuevo A ver si ahora Si ese astigmatismo Yo no le doy importancia A ese astigmatismo Que uno puede generar Ya no opero más Por el eje más curvo En esos casos Creo que Creo que Y esos 0.50 Que vos decís Muchas veces No se notan En la topografía Entonces Uno ¿Para qué se va a girar De un lado O del otro? Si realmente Es un astigmatismo Que es mínimo Y que uno No lo va a cambiar Incluso a veces Uno lo cambia Y el paciente Está en común Pero siempre Como si estuviera comiendo Ahora 10 Y ahora 2 Esas son mis manos Y casi nunca Los roto Salvo en algún caso Muy especial Yo He hecho en un tiempo Pero con las dos manos Mano izquierda Mano derecha Depende El eje curvo Que tenía Pero bueno A veces Uno se da cuenta Hice un estudio A ver cuánto generaba Yo de astigmatismo En los pacientes Cómo me iba Y realmente No me cambiaba demasiado Así que Directamente Lo he dejado De hacer A eso Pero sé que Bueno Hay muchos Que les gusta hacerlo Y en el caso De una metropía Residual Que lo tenés Por ahí Que corregir Con axímer Cuánto tiempo Esperás Para hacerle El axímer Bien Eso se charla Con el paciente Depende De la ansiedad Que tenga Entonces Creo que esa Esa es la parte Más importante Que uno tiene Que jugar Con el paciente Yo Cuando me pasa eso Le digo Bueno Yo te puedo hacer Una superficie Si hace un mes Pero te va a doler Tres días Va a tardar Una semana En recuperarse El epitelio Y un mes En recuperar La visión Si no Esperamos Dos meses más Y te hago un LASIC Y yo a los tres meses Me animo He hecho LASIC Y me va bien Está el tema También En esos casos Que es buenísima la pregunta Porque da para charlar un montón ¿Cómo está la superficie ocular? ¿Tenemos ojos secos? ¿No tenemos ojos secos? Entonces De acuerdo a eso También uno decide O por superficie ocular O directamente LASIC Si tiene Bien el ojo ¿No? Bueno Germán Muchísimas gracias A pesar de que No tuvo la La presentación La verdad que Nos quedó todo Muy claro Así que Damos por Por concluido El módulo Y hacemos un pequeño receso Los invitamos a todos Al Al módulo Después de Glaucoma Que va a venir En unos minutos Muchísimas gracias